Un buen día, ahora le voy a decir a ChatGPT que me ayude a calcular los parámetros morfométricos de una cuenca. En este archivo tengo un modelo de elevación digital, la cuenca hidrográfica y la red hídrica. Estos archivos los hago en un zip, acá está compreso, vamos a ChatGPT. Por favor, ayúdame a calcular todos los parámetros morfométricos de una cuenca. Acá en Attach Files me aseguro tener activado Advanced Data Analysis. Entonces puedo adjuntar un archivo. Attach Files, aquí tengo cuenca, abrir y envío el mensaje. Y vamos a ver qué hace. Ahora va a descomprimir el archivo y lo va a analizar para darme los parámetros morfométricos de la cuenca. Me detecta automáticamente el shapefile de la cuenca, de la red hídrica y el modelo de elevación digital. Aquí me muestra la red hídrica. Aquí me muestra el modelo de elevación digital. Y también me dice los parámetros que va a calcular. Luego de un tiempo ya me empieza a presentar los resultados. Por ejemplo, el área de la cuenca, el perímetro, la longitud, pendiente media, factor de forma. Estos valores iniciales los puedo calcular directamente en ArcGIS o QGIS y están correctos. El resto de valores debería comprobarlos. Aquí también me muestra el gráfico de la cuenca hidrográfica con su red hídrica. Y para verificar si está correcto, le puedo decir que me ayude con el código de Python para poder ejecutarlo en mi computadora local. También le digo dónde tengo los archivos. Y para hacerme ese específico le digo el código completo. Y envío. De esta forma podría comprobar, ya que QGIS o ArcGIS realizan sus geoprocesos bajo Python. Igualmente, si genera algún error, le puedo decir que esto no está correcto o que vuelva a calcular. En general, a CharGPT lo recomiendo como un asistente. Y por ejemplo, acá le pedí una tabla corregida con todos los parámetros morfométricos de la cuenca. Lo que me hace recordar que cuando estaba en la universidad, fue el trabajo final de un ciclo y me tomó mucho tiempo. Y aquí con ChatGPT lo puedo hacer en pocos minutos. Muy bien, si te gustó este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.